Hola, bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, jueves 5 de junio de 2014. En las últimas horas se han reportado lluvias importantes, especialmente en sectores de Antioquia, Santander, en el norte de Chocó y en algunas áreas del occidente de Boyacá y norte de Cundinamarca. En el resto del país han prevalecido las condiciones secas. El pronóstico para la sabana bogotá nos anticipa tiempo seco el día de hoy, con nubosidad variada hasta entrada a la tarde. Luego no se descartan algunas lloviznas dispersas, especialmente en el noroccidente y oriente del área. La temperatura máxima del aire para hoy se acercará a los 20 grados Celsius. En el resto del territorio nacional, en horas de la mañana, van a persistir las condiciones secas en la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia, con largos intervalos soleados. En la región Pacífica se esperan lluvias, especialmente en sectores del departamento de Chocó. En el resto del área, predominio de tiempo seco. En la región andina, prevalecerán los cielos nublados, con algunas precipitaciones ligeras y dispersas. En sectores de Antioquia y Santander, en el resto del área, prevalecerá el tiempo seco, con nubosidad variada. Los llanos, con predominio de tiempo seco y cielo entre despejado y parcialmente nublado. Mientras que en la Amazonia, viene avanzando humedad desde el oriente, con pronóstico de algunas lluvias, en sectores de Baupés y Guainía, en horas de la mañana. Para la tarde y noche del día de hoy, continuará prevaleciendo el tiempo seco en la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia, salvo en sectores del Urabá y el sur de Bolívar, donde no se descartan algunas precipitaciones al final de la tarde. En la región Pacífica, prevalecerán los cielos nublados en gran parte del área, con lluvias acompañadas en algunos casos de actividad eléctrica, especialmente en sectores del departamento de Chocó. En la región andina, las precipitaciones se esperan especialmente en sectores de Antioquia, Santander, la zona cafetera y en el nororiente de Cundinamarca. En el resto del área prevalecerá el tiempo seco. Los llanos orientales, con cielo entre despejado y parcialmente nublado, y predominio de tiempo seco en gran parte del área, salvo en sectores del sur de Bichada, donde no se descartan algunas lluvias. En la región amazónica, se estiman abundantes nubes en horas de la tarde y de la noche, con lluvias en amplios sectores de Guainía, Baupés y Amazonas, y lloviznas dispersas a lo largo del pie monte amazónico. En alerta roja por incendios de la cobertura vegetal, se van a mantener algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en las regiones Caribe y Andina. Por deslizamientos de tierra, se van a mantener en alerta naranja para el día de hoy algunas áreas inestables y de alta pendiente localizadas en los departamentos andinos. No olviden consultar la página del IDEAM, donde podrán encontrar toda la actualidad acerca de los pronósticos y las alertas hidrometrológicas vigentes.